Aló, buenas tardes. Vamos a crear un tip para buscar información. Algunas veces necesitamos algo técnico y no lo encontramos, ¿cierto? Se van al servicio y el servicio internamente no tiene portal. No tiene como un intranet, sino que ellos se comunican o consultan todas sus preguntas por medio de la página. ¿Ya? Este es su intranet. Entonces, me echasen en una exposición. Se van al servicio, buscan hacia abajito, buscan administrador de contenido normativo. Y aquí están las búsquedas. Ustedes pueden buscar normas de la ley de la venta, impuestos de 20 servicios, conquistas tributarias, ley de impuestos territoriales, coño tributario, ley de impuestos. ¿Cómo funciona? Presionan acá. Y yo busco el tema. Factura electrónica. Ya. Descolocan la condición y la buscan dónde nos van a buscar. En resolución, en otro entorno. Todo el año. Perfecto. Y empieza el sistema. Empieza a buscar todo lo que encuentra relacionado con ese concepto. Entonces, cualquier duda que tengan técnica, ustedes lo presionan y van a tener el mismo enfoque que tiene un fiscalizado porque es la misma base. Ahí está. Entonces, va, les muestra en qué artículo. Y la circular. Oficio. Entonces, ustedes quieren ver. Ahí. Presionan. Y aparece el oficio. Bueno. Bastante bueno para poder enfrentar alguna situación de fiscalización. Y abren los mismos conceptos. Tienen la misma base de búsqueda. Los mismos conceptos. Para no leer alguna circular que ustedes pasaban en relación a la fiscalización que tienen aquí. Bastante bueno. Me gustó. Lo uso alto. Y aprovechenlo. Muy bueno. Muy bueno. Esto es como un buscador de uno de los portales de información tributaria. Bastante bueno. Aprovechenlo. Y estudian. Chau. 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 Chau.